¡Suscríbete al canal! 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 Por cierto una palanca, para salir, hay que revisar todos los muebles Cuenta el fantasma, los fantasma 6 Tranquilos, yo me encargo de Granny ¡Mátala! ¿Qué? ¡Se moría de un solo flechazo! ¡No se por entonces! ¡Solo me queda una flecha! ¡Y está en la pared! ¡Ya sé lo que podemos hacer! ¡Ya sé lo que podemos hacer! ¡Espera que recojo la flecha! ¡Aquí la tengo, la tengo! ¿La guardo? ¿No la uso? ¡Guárdala, guárdala! ¡Guárdala, guárdala! ¡Cierra la puerta, cierra la puerta! ¡Mira! ¡Recuerdas el botón que encontré! ¡Recuerdas el botón que encontré! ¡Se me ha ido aquí! ¡Qué botón! ¡Ah, el botón del jardín! ¡El botón del jardín! ¡Vamos al botón del jardín! ¡Ah, claro! ¡Claro! ¡Los de arriba nos envían el arco para que demos al botón! ¡Seguramente! ¡Ahí está! ¿Desde cuándo Raptor ya no es tan tonto? ¡Desde que dejó de ser otaku! ¡Y se quitó la túnica! ¡Otra palanca! ¡Ahí estoy! ¡Agradecidos con los da... ¡No! ¡Aquí, no! ¡Le doy la vez aquí! ¡Mira! ¡Oye! ¿Tú le habéis dado una flecha clavada al esporte en la cabeza? ¡Si! ¡Le he dado yo sin querer! ¡Ahora es tan tonto como nosotros! ¡Ahora! ¡Ahora soy una unicornia! ¡Es parte de nosotros! ¡Es parte de los de arriba! ¡Oye! ¡Está ahí! ¡Está ahí la vieja! ¡Seguidme! ¡Seguidme! ¡Tengo dos palancas! ¡Vamos a salir de aquí! ¡Vámonos! ¡Por cierto! ¡Todo esto ya está revisado! ¡Tendríamos que revisarlo todo más minuciosamente! ¡Mínimo había dos puertas que he visto! ¡No hay más puertas! ¡Hay una, dos, tres! ¡Unas tres puertas más! ¡Tenemos que encontrar más palancas, chicos! ¡Me cago en la vieja! ¡Mira! ¡Revisad la cocina! ¡En las especias! ¡Yo no aguanto! ¡Revisad la cocina! ¡Vale! ¡Tengo otra palanca! ¡Tengo otra palanca! ¡Le estoy pegando la vía! ¡Le estoy pegando la vía! ¡Vale! ¡Cocina revisada, guachos! ¡Corre! ¡Y aquí hay cajas! ¡Corre, que no nos podemos aguantar más! ¡Tan vacías! ¡¿Qué?! ¡Ve el solotaro! ¡Alto! ¡No entres! ¡No! ¡Cuidado! ¡Cuidado que entra! ¡Cierra, cierra, cierra! ¡Cierra, cierra! ¡Cierra la puerta! ¡Y se ha pagado! ¡Aaah! 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 ¡Fue un buen reptil mientras duró! ¡Aaah! ¡Mire! ¡Aaah! ¡Sí, sí, sí! ¡Vale! ¡Dos palancas más! Por lo menos una más ¡Raptor! ¡Pero si estás vivo! ¡Hombre! 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 ¡Ha desaparecido! ¡Donison! ¡Raptor! ¡No! ¡Seguido arriba más! ¡Aaah! ¡Uy! 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 ¡Aaah! ¡Mai! ¡El frutero! ¡Corre! ¡Una palanca! ¡Cuidado que viene! ¡Vale, vale! ¡Estoy pegado! ¡Chicos! ¡Voy al sótano! ¡Creo que ya está! ¡Creo que ya está! ¡Creo que ya está! ¡Vale! ¡Hemos conseguido en total 6 palancas! ¡6 pala! ¡Nos quedan dos más! ¡Nos quedan! ¡Subir! ¡Arriba! ¡En el piso arriba no hemos revisado! ¡Aaah! ¡Corre! ¡Nos quedan! 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 ¡Hay que llegar claramente este bloque de restos hasta aquí hasta aquí hasta! ¡A la puerta para abrir la verdad! ¡Vale! ¡Ahí! ¡Aquí lo pegamos! ¡Eh! ¡Hay que extender este! ¡Pero y este como lo dice lo extender! ¡No sé! ¡Majajajajaj! ¡No trabajo bien bajo presión! ¡Yo tampoco! ¿Cómo hacemos? ¡Yo que sé! ¡Nos lo hemos cargado ya! ¡Eh! ¡A lo mejor hay que llevarse el cal! ¡Mírate lejos! ¡Mírate lejos! ¡Escolte! 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 ¡Chaval! ¡Pinche Raptor! A ver, a lo mejor tienes que mover este pistón de alguna forma Mike, creo que tengo la solución ¿Cuál? Pues la palanca aquí ¡Muera! ¡Tío, lo santo esparta! ¡Eres un genio! ¡Eres un genio! Vale, entonces ahora la traemos para acá y lo empujamos con esta ¡Eh, sí! ¡Se ha abierto! ¡Se ha abierto! ¡Que susto me ha dado el espejo! ¡No, es como me ha visto! No, 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 yo al ver un perro amarillo ¡No hay nada! ¡Ah que esto se abre! ¡Vale, tenemos otra palanca! ¡Nos falta una más! ¡Eres un genio! 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 ¡Solo te persigue a ti! ¡Corre que aprovechar el momento de parta! ¡Eh! ¡A la última palanca de armario! ¡Creo que ya está todas! ¡Creo que ya está todas! ¡Nos vamos de aquí! ¡Agradecidos con los de arriba! nos sentimos por no poder cumplir nuestra misión nos sentimos de verdad debe ser la sala del tesoro si 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 un monton de esmeralda recogerlo todo nos llevamos todos los tesoros nos llevamos los tesoros armado hasta los dientes así se da gusto agradecidos con los de arriba ostras y tampoco ha sido tan peligroso creo que es el momento chicos los de arriba quieren que entremos en su dimensión del diamantito acabamos de ir a una de esmeralda casi nos matan yo creo que primero habría que ver como es la de oro y después vamos a la de diamante a nadie le importa la recompensa del oro pero que es para comprobar es como comprobante solo a ti te gusta el oro que asco que das pero cierra genial ahora donde estamos esto parece mi estomago huele huele muy fuerte como asado como a esparta si pero como a esparta oye hay carteles eh ¿eh? carteles cerdos, cerdos me encantan los wine coins esto lo ha escrito raptor ¿qué? ¿por qué yo? porque te gusta esparta ¿qué digo yo? jajajajaja ¿qué? ¿por qué me dicen de arriba? voy a atacó como tú ¿eh? si lo dicen los de arriba es verdad los de arriba quieren hacer real esparta lo que pasa aquí oink 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 ¿dónde están mis cerditos? aquí los de arriba quieren un sacrificio quieren un cerdo no 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 esparta no no liberate de esa armadura no nunca quítate la armadura oye os he llevado hasta aquí liberate por eso mismo los de arriba están enfurecidos porque han molado sus domingos que les den a los de arriba cerdos aquí túmbate y entra por aquí tienes que introducirte por aquí ¿pero cómo me voy a tumbar? te quieren los de arriba te quieren comer ¿qué haces? no me puedo tumbar no 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 lo que piden es un sacrificio el día de oink es verdad oink el día de oink guau bueno pues sacrificamos a raptor que es el más importante guau jajajaja increíble ya lo sé mis acotaciones son buenitas eeeh qué hacemos si no se quiere sacrificar a esparta ¿por qué no cabe por aquí? hombre pues que insinuas que me suicide si claro pero aún no podemos los de arriba quieren castigarte por tu pecado de la gula quieren que pases hambre y cuando estés en los huesos entonces podrás colarte por aquí y liberad nuestros almas no tenemos que darle de comer para nada no solo nosotros ¡hagado! pues me alimento yo solo pringados oye Porque hay bloques que son de distinto color ¡Eh! 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 ¡Soy un genio! ¡He abierto una puerta secreta! ¡Mira, Esparta! ¡Pero como que tú! ¡Si la he abierto yo! No, no hace nada ¡Pues claro! ¡Porque la he abierto yo aquí arriba! ¡Ah! ¡Es aquí! ¿Y qué hace esto? ¡Hay una placa! ¡Raptor! ¡Los de arriba no! ¿Qué? ¿Se ha quedado ahí? ¡Eh! ¡Ostras! ¡No, no, no! ¡Quédate ahí! ¡Quédate ahí! ¡Quédate ahí! ¡Quédate ahí! ¡Sacrificate con los de arriba! ¡Sacrificate! ¡Eh! ¡Mira! ¡Se ha abierto aquí algo! ¡Oye! ¿En serio me estoy sacrificando? ¡Eh! ¡Solo es un momento! ¡Tenemos que dar un flechazo certero! ¡Yo he pensado! ¡Para que los de arriba nos perdonen por nuestros pecados! ¡No falles animal! ¡No falles animal! ¡Eh! ¡Me anda un cerdito! ¡Me anda un cerdito! ¡Ya tenemos dos cerdos! ¡Tenemos dos cerdos! ¡Tengo un cerdito! ¡Tengo un cerdito! ¡Vos libera a Esparta entonces! ¡Esparta! ¡Yo te libero de tu confinamiento! ¡No! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Eeeeh! ¡Volvos a sacrificar este otro cerdito! ¡Pero vale Esparta! ¡Oye! ¡Pero! ¡Ese cerdito estaba más bonito que Esparda! ¡Eh! ¡Se ha abierto! ¡Una escalera! ¡Una flecha! ¡Seguela! ¡Seguela! ¡Los de arriba indican abajo! ¡Vale! ¡Pero eso se trata! ¡Tenemos que volver a nuestro estado natural! ¡Que es abajo! ¡Claro! ¡Somos unos plebeyos! ¡Los plebeyos viven abajo! ¡Hay sangre! ¡Eh! ¡Alguien no está feliz este día! ¡Eh! ¡Esparta! ¡Ya se ha estado midiendo! ¡Tomando medidas! ¡Que! ¡Con la regla! ¡Ya te sabes! ¡Que! 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 ¡Que es eso! ¡Hay algo! ¡Aaah! ¡Los pinchi! ¡Los pinchi! ¡Es como ganar pero en puerca! ¡Correr! ¡Hay que salir del lado de tus dos! ¡Que me pega! ¡Que me pega con el cuchillo! ¡Que me pega con el cuchillo! ¡Que no me agrada! ¡Como salimos de aquí! ¡Hay que salir del laberinto! ¡Hay que salir del laberinto! ¡Hay que salir del laberinto! ¡Uy! ¡Hay una puerta! ¡Está aquí el final! ¡Necesitamos una puerta! ¡Sígueme! 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 ¡Y como sé que tú no eres pinchi! Oye ¿te has fijado que siempre utilizamos a Raptor de distracción? ¡Sí! ¡A Raptor lo estás haciendo genial! ¡A Raptor le gusta los dedos! ¡Que es esto! ¡Una palanca! ¡Vamonos! 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 ¡Me he perdido! ¡Me he perdido! ¡Por aquí! 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 ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Cuidado! ¡Que no entre! ¡Que va a hacer realmente! ¡Ya está! ¡Uh! ¡Uh! ¡Agradecidos con los de arriba! ¡Por los de arriba y con los de abajo! ¡Hola, chicos! ¿Os habéis dado cuenta? ¡Un pastel de chocolate! ¡Qué tal! ¡No me lo como! ¡Soy rico! ¡No, Mike! ¡Dónde te sentaste! ¡Ahora sí que había algo bueno después de todo! ¡Un pastel! ¡¿Dónde te sentaste?! ¡Qué malo que te comiste! ¡Me como el pastel! ¡No te comas ese pastel! ¡No te comas ese pastel! ¡Oblégame a no comérmelo! ¡Me iré! ¡Se te falta! ¡Me lo voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Oh! 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 ¡Hemos vuelto a casa! ¡Agradecido con los de abajo y con los de arriba! ¡Ves! 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 ¡Definitivamente! ¡No me vas a decir que no! ¡Tenemos que ir a la dimensión del diamantito! ¡Si ahí había tanto oro! ¡Imagínate cuánto diamante podemos encontrar en este túnel! ¡Pero, chicos! ¡Vamos a muer el diamante! ¡Aaah! ¡No! ¡Aaah! 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 ¿Dónde está? ¡Amor! ¡Micrad.x! Los de arriba tienen a Minecraft con tu ex! ¿Por qué él está con los de arriba? ¡No! ¡Él es parte de los de arriba! ¡La respuesta está en mi interior! ¡Jejeje! ¡Tienes que entrar en el mar! ¡Pero por qué yo! ¡Entra tú! ¡Contigo se saciará una semana por lo menos! ¡Sí, hombre! ¡No me meto ni loco, chaval! ¡Por vosotros, chicos! ¡Por el diamantito! ¡Aaah! ¡Chicas! ¡Ha muerto! ¡Ha muerto! ¡Entrar! ¡Entrar! ¡Esto continúa por aquí! ¡En el interior del ex! ¡No sé! Hay un parkour de lava que conduce una puerta ¡Tengo miedo! ¡Que está cerrada y que no conduce a ningún sitio! ¡Espera! ¡Por ahí hay un cartel! ¡No podemos tirar la puerta directamente! ¡Tendremos que ir a otro sitio! ¡Hay que ir hacia el cartel, gente! ¡Una pista! ¡Ah! ¡Por ahí, por ahí! ¿Qué dice la pista? ¡Mírame a los ojos! ¡Míralo! ¡Una palanca! ¡Una palanca! ¡Una salida aquí! ¡Grande, Max! ¡No quiero! ¡O sea! ¡No sé qué tramará el ex! ¡Ni por qué está con los de arriba! ¡Aaah! ¡Me quemo! ¡Me vuelvo a quemar! ¡Quita esparta! ¡No quememos los dos aquí! Mike, eso me recuerda a un vídeo antiguo ¡Sí! ¡Y no tan tan antiguo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Aquí! ¡Ya está! ¡Vamos, vamos! ¡Aaah! ¡Y hay sangre! ¡Y más, Mike, que ex! ¡Está todo lleno de recuerdos que no me gusta nada, eh! ¡Ahí hay un botón! ¿Te doy, no? ¡Dale el botón! ¡Presionalo! ¡Avierda la puerta! ¡Abre esto! ¿Qué es esto? A ver... Mira, dice... Responde bien a las preguntas para escapar. ¡Ya viene! ¡Eh! ¡Qué bien! ¡Mira, mira! Y esto significa... La palanca para arriba significa no... Y para la palanca para abajo significa sí. Entonces hay que ponerla en no y sí. ¡Correcto! ¡No tires al revés! ¡Sí y no! ¡Ah! ¡Vale, vale! Que hay que poner la palanca arriba si es sí y abajo si es no! ¡Vale, vale! ¡Claro! ¡Claro lo que dije! ¡Preguntas! ¡Preguntas! ¡Mike es un pesado! ¡Obviamente no! ¡Es gordísimo! ¡No! ¡No es un pesado! ¡Mike! ¡A ver, aquí hay que ser sinceros! ¡Si no, no vamos a salir en la vida! ¡Tú eres un pesado! ¡Por el diamantito! ¡Eres un gordo! ¡Esparta es como el universo! ¡Oh! ¿Cómo es como el universo? ¡No! ¡Yo lo entiendo! ¡Yo lo entiendo! ¡Yo lo entiendo! ¡Porque va en constante expansión! ¡Ah! ¡Ah! ¡Entonces sí! ¡Hay que ser sinceros! ¡Oye! ¡Oye! ¡Saldremos de aquí a Esparta! ¡Siempre sinceros! ¡Me cago en mi cima! ¡No vale utilizar mis frases! ¿Raptor huele mal? ¡No! 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 ¡Cuidro! ¡No! 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 ¡SontáflAKE! ¡ Congrats! ¡Even! ¡Suscríbete!